amigos aquí tenemos este hermoso billete de canadá de 10 dólares aquí lo tengo en pantalla esta fue la introducción que lanzaron para lanzar este billete en el 2017 aquí tenemos al señor john mcdonald el señor jorge que tiene carriera ahí está aymes mcpyle y james blaston acá y nada más como memoria nuestra cultura hermoso diseño hermosos colores amigos vean ustedes 2017 ahí está el símbolo de canadá la bandera y el búho bouquet ahí está amigos ahí se aprecia nuestra tierra nuestro territorio ahí vemos las montañas nevadas los paisajes típicos de canadá a los rápidos el mar las costas canadienses amigos hermoso de este hermoso diseño vean la parte trasera de este billete magnífico su color su diseño a continuación se los muestro véanlo acompáñenme a ver y suscríbanse a mi canal de america pagnos 150 aniversario de canadá hola amigos como están gusto en saludarlos muchas gracias por visitar mi canal gracias por ver los vídeos muchas gracias por suscribirse a este su canal de billetes de américa américa pagno suscríbanse amigos les voy a estar mostrando muchos vídeos de todos los billetes del continente americano amigos en esta pasión amigos les quiero mostrar este billete que vemos aquí del país de canadá 10 dólares este billete fue emitido en el año 2017 y están celebrando 150 aniversarios del país de canadá acompáñenme a ver este billete de cerquita detalladamente en sus personajes y el porque de este billete amigos saludos amigos aquí tenemos 10 dólares de canadá este billete salió en en el año 2017 en el están conmemorando 150 años del país de canadá de 1867 al 2017 150 años aniversarios del país de canadá aquí al frente tenemos un color morado muy hermoso diseño de este billete allí vemos cuatro personajes cuatro personajes cuatro personajes que muy pocas veces se usan cuatro personajes para el frente de un billete aquí vemos al primer personaje allí en la esquina sobre el 10 ahí está el señor john a mcdonald padre de la confederación y primer ministro desde 1867 después segundo en la parte de atrás ahí apreciamos al señor george que tienen cartier arquitecto de federación canadiense para preservar las lenguas franceses después al frente tenemos una mujer a esta mujer se llama agnes mike paio primera mujer elegida en la cámara de común de canadá y por los derechos de igualdad de las personas por último amigos allá atrás tenemos al señor james gladstone que tiene su nombre de indígena el cual es acá hay nada nunca este fue el primer senador de origen de las primeras naciones de origen indígena de canadá o sea él fue de los primeros cuando había orígenes indígenas aquí en esta comunidad de canadá amigos ahí tenemos ese hermoso billete allí apreciamos todo el billete ahí tenemos la parte frontal amigos hermoso diseño hermosos colores vamos a proceder a darle vuelta al billete para mirar la parte adversa ahí tenemos amigos cuatro hermosos paisajes del territorio de canadá 1867-2017 150 aniversarios del país de canadá allí vemos cuatro distintas paisajes paisajes muy hermosos del país de canadá ahí estamos apreciando tres solamente y allá al otro extremo tenemos un cuarto paisaje en la orilla ahí tenemos la ventana transparente la banderita de canadá y ahí vemos completamente todo el billete hermoso diseño del país de canadá 10 dólares del año 2017 amigos espero les haya gustado el vídeo amigos suscríbanse a mi canal síganme y los invito a ver los demás vídeos saludos para todos y nos vemos ¿qué es verdad? síganme y Ministros